Bueno, hola, ¿cómo están? Como habíamos quedado, quería mostrarles sobre el trabajo de Fabiana en este videíto, una nueva forma, bueno, una nueva propuesta para enfrentarnos a los obstáculos ya conocidos de los giros en general, aunque me parece importante que de todas formas vayan practicando cómo se realizan los giros dependiendo del eje que se maneje, pero bueno, la idea es que para no enfrentar este problema vayamos directamente a las paredes, a la posición que ya hemos definido para cada obra en este caso, para que no nos enfrentemos tanto a los giros. Entonces, bueno, en este espacio Fabiana ha definido que en esta sala vengan una serie de trabajos sobre bastidor, más una animación que va, de la cual ella solamente tiene una imagen, que supongo que la mejor manera de mostrarlo es que esa animación o ese video va sobre una pantalla plana, un LED acá, en algún lugar, bueno. Este texto estaba ahí en el trabajo, entonces supongo que es el texto de sala, que bueno, como son cinco pinturas, no sé bien la situación en las cuales van a ir, pero supongo, qué sé yo, que van dos acá, dos acá y uno acá, aunque también se podría dar el caso de que acá vaya este texto, porque no sé dónde vaya también el televisor, habría que pensar en que si hay una pantalla de televisión con algún recurso audiovisual, tenga el espacio como para que la gente pueda circular sin ningún problema, ¿no? Entonces fíjense que en esa situación, acá tenemos en este espacio estos rincones, estas esquinas, pero por acá vamos a tener un poco más de tránsito, ¿no? Porque puede entrar y salir mucha gente acá, entonces, bueno, esto es una zona como que puede presentar más flujo de gente, más conflicto. Entonces, bueno, eso es un criterio también curatorial que habría que resolver, ¿no? Entonces digamos que yo, en este caso, movería, bueno, es mi criterio, pero no necesariamente es que tenga que ser así. Yo movería este texto quizá acá, lo voy a mover para poder construir los bastidores acá en este espacio, y que ustedes lo puedan ver, entonces, tecla M, vengo aquí al origen y desplazo, voy a ponerlo en la arista, ¿sí? Activo el giro, y recuerden que con el teclado de flechita voy a cambiar en este caso, me interesa cambiar en el mismo plano en el que está el piso, entonces, un clic, vengo a algún lugar, segundo clic, perdón, no se pegó ahí, entonces, un clic, está un poco lento esto, segundo clic, y escribo 90, enter, bueno, recuerden que aquí en este caso, se nos acaba de pegar el texto con la pared, entonces, tengo que desplazarlo un poco hacia el frente, ¿no? Entonces, tecla M, me paro, puede ser aquí en el punto medio de la imagen, ahí me lo dice, y un clic, y en este caso se movió en donde yo quería, dice en el eje rojo, si no, tendría que activar ese eje con las teclas de flecha, y le voy a dar una distancia o una separación de la pared de 0.03, que serían 3 centímetros, podría ser menos también, ¿no? Entonces, bueno, por ahora dejémoslo ahí. Ahora, el siguiente paso para mí sería que ya teniendo en algún lugar las medidas definidas, yo voy a construir el bastidor directamente acá, obviamente esto ya es un componente, y ya tenemos la línea guía a la altura de 1.60, que, bueno, también no necesariamente es que tiene que ser ahí, pero por ahora, pues, lo vamos a manejar como un estándar. Entonces, bueno, tengo la línea guía 1.60, pero voy a construir el bastidor en cualquier lugar y después ubico. Fabiana dice que este trabajo, el primer trabajo tiene 1.20 por un metro, entonces la idea sería construyo en algún lugar el rectángulo, ¿sí? de 1.20,1 Enter y ahí tengo ahora ya mi tamaño real, mi proporción y todo, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es empujar, tirar, y voy a hacerlo de, digamos que, de 0.0, que sería 4, pongámosle, no estoy segura, pero pues, 4 centímetros. Entonces, ahí ya tenemos nuestro bastidor, pero recuerden que la idea es que doy click aquí encima, selecciono el plano, suprimo, con tecla suprimir, y este plano de atrás también lo voy a suprimir, de tal manera que solo me quede el marco. Yo lo que probé es seleccionar con la flechita todo y agrupar para ver si quedaba pegado en la pared y no, efectivamente no se pega. Entonces, el siguiente camino, el siguiente paso sería crear el componente. Creo el componente, algo quedó pegado acá porque fíjense cómo quedó este componente por alguna razón. voy a devolverme. Es como si hubiera algo más acá. A ver, intentémoslo de nuevo. Ya. Quizá hay otro texto allá que se metió o qué sé yo. Se puede estar volando en este momento, pero ya, bueno, ya lo tenemos. Entonces, si ya tengo este bastidor de la medida que es, que en este caso es de 1.20 de altura y un metro de ancho, ya puedo, obviamente, previamente tengo que tener las imágenes preparadas, ya puedo venir acá, ¿sí? Y le voy a decir importar desde mi dispositivo, ¿sí? Vengo acá. y es esta, la 1. Entonces, yo supongo que está en proporción. En proporción quiere decir que va a encajar perfecto en esa proporción, en esa relación de largo y ancho, pero lo vamos a ver. Puede pasar que no necesariamente. Entonces, yo tendría que hacer algún ajuste, pero bueno, traigamos la click y le doy a abrir como imagen y ahí está. Entonces, un click desde este punto y segundo click hasta la arista del componente. Fíjense que aquí quedó sobrando un toque, ¿sí? Entonces, una de las cosas que puedo hacer es estirar para allá, pero deformaría la imagen, ¿no? Si no se deforma mucho, bueno, eso cada uno lo decide. O la otra cosa es que selecciono, en este caso, el componente del bastidor y con la herramienta escalar o la tecla S, me voy a venir aquí al cubito del centro siempre. Un click y voy a bajar. Dice punto medio de la imagen, sí, segundo click y ahí se supone que ya quedó, ¿sí? Si yo lo convierto ahora otra vez en componente seleccionado también la imagen si yo lo moviera se supone que se va a mover para cualquier lugar, mira, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo mi primera imagen. Si quiero la ubico o ahora construyo aquí el siguiente que sería, dice acá, que es de 1.575, o sea, 1.575 por 1.321. Entonces, vengo acá, voy a hacer el rectángulo, 1.575, coma, 1.321, enter, ahí está. Entonces, vuelvo y repito lo que hice, el mismo procedimiento, doy clic acá, le voy a dar 0.04, en este caso, selecciono con la flechita y suprimo las dos caras, selecciono lo que quedó y componente. Ahora voy a venir a importar desde mi dispositivo, en este caso es esta, la número 2, que ya ya la voy a definir, pero los abrir como imagen, y vuelvo y hago lo mismo, un clic y otro clic, ahí está. Reviso si sobró, si quedó bien la altura, si empató bien y bueno, vemos que no, en este caso yo voy a bajar un poco de nuevo la escala, ahí está y la ajusto. entonces fíjense que ahí ya tenemos a bueno y por último selecciono y creo un componente con las dos cosas, con el marco y con la imagen. Entonces fíjense que ahí están ya dos, digamos que Fabiana decidió que iban ahí, entonces se construyen ahí, ahora lo único que tendría yo que hacer es ubicarlas, si la distancia y si voy a manejarlas desde el centro, recuerden, más o menos la cosa es así, selecciono, activo la tecla M y voy a ir al punto medio de la parte de atrás, un clic y voy a bajar hasta la línea, ahí está. Selecciono este, tecla M, busco el punto medio, ahí está, un clic y segundo clic en la línea, uno, veamos, ahí las tenemos, si este fue el criterio de altura de estas dos pinturas, ahora hay que definir si están, si voy a marcar aquí unas equidistancias o si tengo, dejo un espacio más amplio aquí en el centro, porque recuerden de todas formas que siempre debe venir una ficha, lo que se llamaría una ficha, una etiqueta técnica con la información de las obras, si en este caso va a venir esa ficha o esa etiqueta técnica, yo tengo que definir si hay un tamaño estándar para todas y si voy a dejar un espacio mayor acá o con qué criterio también lo dejo, digamos que en este caso voy a mover la obra hacia allá un poco, qué sé yo, puede ser aún más específico, más matemático si yo lo lo pongo con medidas, también puede ser que ya tenga definidas las medidas, entonces yo quede acá tras una línea guía también, eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada, acá también para que la obra me quede perfectamente donde yo quiero que quede, en ese caso si construyo etiquetas también dependiendo de si van pegadas en la pared también habría que hacerlas cómo, quizá cómo se hizo este texto, ¿sí? Esa ficha técnica que información normalmente tiene, tiene el título de la obra, tiene la fecha en la que se se hizo la técnica y el año como mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, habría que definir si hago una etiqueta, si la hago de esta misma manera como hice este texto que fue, qué sé yo, yo les había dicho que una manera puede ser hacerlo en Word, en la letra que yo necesito después, después pasarlo, volverlo transparente y guardarlo como PNG transparente en ese programa PhotoRoom puede ser, ¿sí? Aunque recuerden que el PhotoRoom siempre queda con una etiqueta que dice PhotoRoom aquí abajo, habría después que quitarla, ¿no? Entonces, bueno, eso es, ahora las demás obras que tienen todas medidas distintas se pegarían obviamente en esta pared, digamos que aquí vienen dos más, tomamos la tercera que es más pequeña cero sesenta y uno por cero punto quinientos ocho, entonces, no sé si ese va a ser el orden, las estoy haciendo como de forma aleatoria, pero no sé si necesariamente ese es el orden, entonces cero punto sesenta y uno cero punto cinco cero ocho, ahí está, bastante pequeña comparada con las otras, bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Si hay una lectura, un recorrido que normalmente se establece como en una línea, una línea de esta manera o de la otra manera, si yo tengo que establecer también un criterio en el que primero va una obra y después la otra y después la otra, si son, en este caso si es el mismo autor, si son años distintos, si son del mismo año, ¿por qué tienen una determinada posición de lectura en este caso de las imágenes una tras otra? o si no, o si es aleatorio o si es de acuerdo al espacio que yo tengo, ojo con eso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo más área acá en esta pared que en esta pared y no es, y es aleatoria la ubicación de las obras porque todas corresponden al mismo año porque no se tienen que leer una tras otra, entonces quizá la manera el criterio puede ser si yo tengo más espacio acá que en esta pared las obras más grandes pueden ir en esta pared, ¿no? Para que las más pequeñas tengan más aire, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, no hablo solamente de este espacio, hablo en general como una especie de sugerencia o recomendación. Entonces, bueno, aquí construyo el otro bastidor y el otro bastidor, después me giro y construyo el siguiente y así. Ahora, Fabiana definió que tiene una animación o tiene que mostrar que hay una animación o que hay un video en una pantalla de televisión. Entonces, yo podría venir acá, ¿sí? A la biblioteca y vamos a buscar TV, a ver, ¿qué nos muestra? Recuerden buscar algo que sea colgable, que no sea tan pesado, hay mucha cosa por acá. Obviamente, tengo que pensar en que si hay un audio también tendría, necesitaría como una especie de auriculares, un ganchito, o no sé, para mostrar que hay algo con video y con audio, pero en este caso no lo sé. Bajemos algo que no sea tan pesado o que sea de colgar en la pared por ahora. Este puede ser o este. A ver, veamos este. Pero este tiene una especie de patita. Como si fuera sobre una mesa. Claro que en determinado caso, si necesito, puedo quitarle la patita, ¿no? Si no encuentro otra cosa, podría eventualmente utilizarlo y quitarle la patita. 42K. 109. A ver, este. Bueno, por ahora ya traigamos este. ¿Dónde está? No se me para donde necesito. Pero bueno, entonces, vengamos acá. Ahí está. Voy a intentar moverlo del punto de abajo a la pared. Ahí dice en la cara. Fíjense. Fíjense. Digamos que esta es la ubicación. Ahí tengo mi pantalla contra la pared. Y yo lo que haría sería lo mismo que con el bastidor porque este se comporta como un componente. entonces, entonces, segundo. Un segundo. Entonces, lo que haría sería volver a importar la imagen. creo que es esta. Ah, no, es esta. Fíjense que tiene un formato distinto, ¿no? Pero habría que centrarla acá en el lugar. Un clic. Otro clic. Voy a moverla ahí. Bueno, no está muy centrada, la verdad, pero pero bueno, digamos que ahí quedó más o menos. Entonces, fíjense, esa puede ser una manera de mostrar que eso es un audiovisual, ¿no? Obviamente esa no sería el lugar la mejor ubicación, habría que pensar si es la ubicación o si yo quiero construir aquí un pedestal para poner ahí la pantalla de televisión, si es algo muy relevante, si hay audio, si hay un audio por medio de auriculares, si sucede un audio general, bueno, también. Son definiciones y concreciones que tengo que hacer. Bueno, por ahora es esto. Espero que les sirva a todos. Gracias. 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 Gracias.